Nosotros estamos muy contentos de estar acá, hemos venido docentes, también estudiantes, consideramos que estas jornadas son muy importantes, no solamente por el intercambio, sino para los dos estudiantes. Creemos que uno aprende a investigar investigando, y que no alcanza solamente con enseñar la metodología de la investigación, es importante para el estudiante ver la investigación en acción, digamos. Así que estamos muy contentos, es un espacio por el que tenemos mucho afecto, y los estudiantes vienen a presentar sus trabajos, los docentes también, así que estamos disfrutando de este espacio. Y en estos trabajos que van a presentar, ¿cuáles son algunos de los temas que han trabajado? Nosotros venimos trabajando desde hace años con distintos ejes. Trabajamos lo que tiene que ver, o la línea que tiene que ver con la formación de los recursos humanos, sobre todo en enfermería, más allá, sobre todo con el impacto de la pandemia. Y también trabajamos líneas que son propias de cuidado de enfermería. Así que vamos a presentar un tema de un trabajo de enfermedades crónicas, y otro tema que tiene que ver con adherencia al tratamiento también de pacientes con enfermedades crónicas. Y un trabajo, un proyecto, que sí quiero señalarlo, porque es un proyecto muy importante, porque reúne a 19 universidades del país, públicas y privadas, todas conformando una red, y trabajando, pensando los escenarios a futuros de la enfermería. O sea, el ejercicio es pensar, ¿cómo va a estar la enfermería? ¿Cuál va a ser la enfermería dentro de una década o dos décadas? O sea, es un ejercicio muy interesante, sobre todo porque toda la OMS y la OPS señalan que hay una escasez, que es histórica, pero escasez de enfermería. Y en este sentido, ¿este tipo de actividades fortalecen los lazos, la articulación entre distintas escuelas de enfermería? Absolutamente, porque la red, digamos, empezamos dos o tres universidades, de hecho el director de esta carrera, Héctor, y de repente nos vimos 19 universidades, todas convencidas que era necesario que la enfermería argentina empiece a proyectar, sobre todo después del impacto de la pandemia, que empiece a proyectar cuáles van a ser los escenarios de futuro. Gracias.